Pizza Record Acércate y demuéstrame Que me quieres tú amar Acércate y demuéstrame Dijo tú te vas a quedar Acércate baby y dame el ritmo Pa' que bailemos pegaditos en la disco Quiero esta noche ser el más romántico Ver tu movimiento que es fantástico Quiero besarte y piensar parte de ella Y esta noche llevarte a las estrellas Acariciar tu pelo suavemente Que no me saques nunca de tu mente Amor 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 Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Acércate y demuéstrame Que me quieres tú amar Acércate y demuéstrame Que conmigo tú te vas a quedar Acércate y demuéstrame Que me quieres tú amar Acércate y demuéstrame Que conmigo tú te vas a quedar Solo quiero amarte Llevarte a las estrellas Y demostrarle al mundo Que tú eres mi reina Tú eres mi tesoro La mujer que yo adoro Y si tú no estás conmigo Yo siento que pierdo todo Yo pierdo todo Mami si tú te vas Yo pierdo todo Si a mi lado no estás Yo pierdo todo Solo te quiero amar Oye mami pierdo todo Si a mi lado no estás Oye mami solo quiero que sepas que Pierdo todo si tú te vas Quiero que sepas que Mi vida sería como un barco a la deriva Solo te quiero amar Solo te quiero amar Pierdo todo Si a mi lado no estás Pierdo todo Mami si tú te vas Pierdo todo Acércate y demuéstrame Que me quieres tú amar Acércate y demuéstrame Que conmigo tú te vas a quedar Acércate y demuéstrame Que me quieres tú amar Acércate y demuéstrame Que conmigo tú te vas a quedar Porque hemos demostrado Que para el amor No hay barreras J-Flow Original M DJ Flex Combinándose en otra canción De la familia B-Star Records ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Quién más! 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 Gracias por ver el video.